bueno aquí estoy de nuevo con ustedes en un programa hoy sí es que he tenido experiencias tan complicadas con este tema de los en vivo pero ahora sí lo vamos a intentar literalmente estoy debajo del internet debajo de el aparato este pues para no tener ninguna dificultad porque la verdad es que hasta me he sentido con mucha pena con mucha vergüenza de no poder hola Mayra Enríquez que es la primera que se conecta mucha vergüenza de no poder estar con ustedes en estos programas porque la verdad es que para mí o sea o salgo bien o no salgo pues así es que les agradezco a las primeras personas que se están conectando ahí estoy viendo ya digo a Mayra a Celestina también está Almar Rafael M. Lemus Carlos Vigil bienvenidos bienvenidos a este programa espero que ahora no me falle el internet yo le culpo todo el internet porque es lo que yo estoy experimentando señores bueno hablemos de lo que ha pasado en la semana en este programa en vivo hablemos realmente de dos temas principales bueno miren lamentablemente a nivel internacional a nivel internacional esta es primicia para quienes realmente en este momento se están conectando a nivel internacional Irán ha comenzado un ataque contra Israel lamentablemente y esto muchos temen que sea el desencadenamiento de algo peor a nivel internacional repito en este momento Israel está siendo bueno atacado no por Irán Irán había prometido esto había dicho esto y lamentablemente esto ya es una realidad pero bueno vamos a lo nuestro vean vamos a lo nuestro dos cosas importantes dos temas quiero abordar así rápidamente con ustedes vamos a tomarnos un tiempo voy a contestar preguntas ahora sí me voy a detener más en contestar preguntas primero a ver lo de arena pues lo de arena eh la verdad es que vimos ya ayer al cierre de la semana prácticamente el viernes vimos como el partido arena sacó un comunicado y la verdad es que es un chiste para para la gente decíamos es patético lo que está haciendo el partido arena arena lo que está haciendo el presidente del partido arena es como atrincherándose atrincherándose que es el término bueno ahí pues en el búnker del partido para que nadie lo pueda sacar es decir que antes que alguien comenzara a descalificarlo más porque ya lo estaban descalificando al señor este presidente del partido arena entonces él sale con un comunicado prepotente soberbio y bueno prácticamente amenazando a todo mundo y lo otro es los juicios que se están llevando a cabo en el salvador los juicios por ejemplo vaya esta semana hemos visto contra rodolfo parker hemos visto juicios contra norman quijano hemos sabido también de otros juicios que se están llevando a cabo en el salvador yo quiero preguntarles a ustedes amigos que están ya conectados con romeo lemus news yo quiero preguntarles qué piensan ustedes sobre estos juicios que se están llevando a cabo en el salvador hay dos cosas uno es uno es que claramente es importante de que al final se hagan estos juicios hubo una reforma al código procesal penal y al código penal para que estos juicios se hicieran en ausencia de las personas no antes no se podía enjuiciar una persona si no estaba presente si no tenía una representación bueno sobre todo si físicamente esa persona no estaba presente en el juicio ahora después de esa reforma si usted se va para japón se va para allá por por las islas vírgenes donde sea pues que se vaya ya lo puede juzgar la justicia del salvador en ausencia y lo puede condenar de tal manera que en ese momento estando juicios en el salvador el juicio de norman quijano que creo que norman quijano si si está aquí en eeuu y el juicio contra rodolfo parker que algunos creen que está en alemania pues porque tiene doble nacionalidad claro es importante digo los juicios pero y las condenas obviamente no pero la gente yo sé que ustedes resienten que estos juicios porque uno lo que quiere ver es que la verdad hay que ser honestos lo que quisiéramos ver es realmente que si estas personas son declaradas culpables que todo parece indicar que sólo son por o que lo son digo por todos los a ver por todas las pruebas de la fiscalía general de la república pues uno quisiera verlos presos así como alberto romero claro esos son de los gatos alberto romero no ver digamos presos así como estuvieron los del fmln que ahora creo que están en libertad condicional pero por lo menos vaya ver que están detenidos esto en este caso va a ser difícil roolfo parker por ejemplo norman quijano alfredo cristiani y los del fmln que andan huyendo como si frío reyes todos esos va a ser difícil porque porque no sé hasta dónde interpol considera esto realmente algo serio hay que decirlo francamente interpol no sé si esto lo considera algo serio es serio para los salvadoreños porque todos sabemos el daño que hicieron estos políticos que he mencionado a el salvador por lo tanto es serio pues pero vaya interpol puede tener otra interpretación y si no es interpol difícilmente se puede capturar a una persona y extraditarla a el salvador como tendría que suceder no en el caso de los políticos que he mencionado pero por lo menos digo de algo a nada para llamarla de esa manera de algo a nada ojalá que haya por ahí digamos una condena que vaya les permita que el país donde estén o que les permita nunca más regresar al salvador que si saben que si regresan al salvador bueno digo mientras obviamente siga el presidente en ahí bukele porque yo no sé qué pasaría si de repente allá vaya digamos ilusoriamente pensando y llegaría un partido afín a estos obviamente va a anular esos juicios y los va a dejar que lleguen al salvador nuevamente como quiere llegar el expresidente mauricio funes a nuevamente ser candidato por cierto es patético eso es que eso realmente es increíble mauricio funes sin ningún pudor quiere volver a ser presidente de la república a pesar de todas las críticas a pesar de los juicios que tiene etcétera pero bueno si llegara un gobierno afín a estas personas pues podría no obviamente dejar nudos estos juicios y estas personas podrían volver perfectamente al salvador no no hay nada que se los impida pero por lo menos que haya una condena durante el juicio durante el gobierno digo de el presidente Nayib Bukele eso de alguna manera satisface de alguna manera digamos la sed de justicia que tiene la población salvadoreña porque la población salvadoreña tiene una sed de justicia y con justa razón nos gustaría realmente ver que estas personas son condenadas amarradas y llevadas al secot o llevadas a mariona porque es lo que corresponde en este caso pues si o no es lo que corresponde lo que quiere el pueblo salvadoreño es lo que se merecen pero bueno no sé si va a ser de esa manera al final digo depende mucho de interpol pero el punto es que se están llevando a cabo esos juicios en el salvador no sé si ustedes están de acuerdo valoran que es importante esto yo sé que la fiscalía está haciendo su mejor esfuerzo yo sé que a estas personas alguien les avisó con tiempo recuérdense que todavía deben de haber filtrado o se infiltrado en el gobierno en este gobierno del presidente Nayib Bukele gente que les alerta les avisa que se vayan que viene un juicio en tu contra etcétera no son de las cosas con las que tiene que luchar la fiscalía general de la república e identificar y depurar a esas personas que de alguna manera pues lo que hacen es alertar a estas a estos individuos para que se vayan y claro se burlan de la justicia se burlan de nosotros se burlan del pueblo salvadoreño que eso es lo que no quiere la gente ya eso es lo que la gente está digamos harta de alguna manera pero qué piensan ustedes creen ustedes que por lo menos nos conforma eso deberíamos de estar satisfechos con eso no sé lo voy a leer porque dije que este programa también va a ser para leerles a ustedes para contestar algunas preguntas nada más voy a evacuar rápidamente el otro tema que me parece que es importante bueno digo importante porque los salvadoreños estamos pendientes obviamente de todo eso no primero dije que iba a hablar de este tema de las de los juicios que se están llevando a cabo y nada más digo lo del partido arena lo de arena miren lo de arena sinceramente es una cosa que nadie le va a dar que alguien que sea serio no le va a dar importancia que alguien que sepa un poco de cómo ha corrido el agua en el salvador respecto a los partidos políticos digo sabe que esa es una changoneta lo que ha hecho el partido arena sabe que en arena hay dos grupos ya peleándose abiertamente que son los que quieren dejar fuera al presidente del partido arena que debería de verdad debería porque porque es un fiasco eso porque fue un fracaso realmente y hoy se están limpiando como quien se limpia con papel higiénico el cutete se están limpiando en este señor ex candidato a la presidencia de la república joel sánchez el tipo se vino eso es cierto el tipo salió huyendo del salvador el tipo salió con menos dinero más vapuleado salió sinceramente con la cola entre las patas eso lo tenemos claro y ahí queda el partido arena peleándose entre un grupo que lidera obviamente la diputada esta diputada de del partido arena la única que ganó pues verdad marcel aviatoro y el presidente del partido arena ustedes bien saben que allá hay dos grupos si ustedes ven escuchan ven el programa de ayer van a ver cómo las declaraciones del presidente del partido arena hablan de traidores o de personas que quieren aprovecharse ese mensaje es para milagro navas ese mensaje es para lira ese mensaje para marcel aviatoro son personas que están afiliadas están acompañando a milagro navas que son parte del grupo de milagro navas que incluso cambiaron los colores del partido ustedes saben que milagro navas de repente salió con un rosado si ahí con un fucsia no sé qué color era imitando digamos al partido nuevas ideas digo de tener un color diferente en este caso es vergonzoso pues es como decir tengo vergüenza ya de los colores del partido arena yo voy a desligarme del partido arena desligarme de la dirigencia y voy a hacer mi propio esfuerzo eso hizo milagro navas y le valió y ahí se sumó marcel aviatoro se suma también el diputado este carlos lira no entonces eso lo sabe muy bien este señor presidente del partido arena que tiene otro grupito que ahí está la cundina no sé cómo se llama esta que dicen que andaba con él total pues ese es el pleito y claro el dinero que hay que administrar porque si ahí agarran doscientos mil dólares trescientos mil dólares que yo sé que son más bueno es para pelearse pues es lo que está pasando al interior del partido arena si o no en el fmln la historia no es distinta no es distinta en los dos partidos políticos estamos hablando de fracasos en los dos partidos políticos estamos hablando realmente de algo que ya no debería existir no deberían de existir miren estos dirigentes fácilmente vaya porque no se fusionan arena y el fmln ya que han sido siempre lo mismo realmente tienen el mismo discurso la misma actitud confrontativa con el gobierno del presidente bukele deberían de hacer un partido político arena y el fmln ex dirigentes de arena y el fmln fundar un nuevo partido si eso es fácil en el salvador más chiche que echarse un hot dog ahí en el centro histórico de san salvador pues o sea deberían de hacer eso porque ellos saben realmente que ya no hay más opción o sea revivir estos partidos prácticamente es digamos que sean opción política estos partidos es una misión imposible es una misión que no que no la van a lograr y qué bueno por el pueblo salvadoreño porque miren hay marcas que se terminan estos son marketing se puso de moda obviamente no cuando a ver cuando la intención de un partido político es mercadológica como ha sido arena son marcas como ha sido el fmln que son marcas francamente porque el fmln era un partido histórico es cierto pero se convirtió en un partido de marketing electorero entonces esos partidos no duran pues o sea esos partidos desaparecen vaya como por ejemplo ustedes saben tantas marcas que han habido en el salvador la cola champán creo que ya no existe para ponerles un ejemplo se van muriendo poco a poco sobre todo cuando no se modernizan sobre todo cuando la gente realmente sobre todo cuando surge mejor dicho una competencia moderna una competencia con otros ideales lo mismo le podría pasar al partido nuevas ideas y no se ponen las pilas podrían desaparecer pero creo que la naturaleza de un partido debe ser internarse en la gente y sobre todo ahí si podemos identificar al presidente ney bukele que está internado en la gente está comprometido con la gente tiene arraigo en la gente la naturaleza de un partido es ayudarle al pueblo a la gente a los necesitados son instrumentos o sea esos son los partidos son instrumentos no son medios para hacer dinero no debería ser eso pero la verdad es que esta gente agarra los partidos para convertirlos en un medio para hacer dinero para agarrar plata para hacer dinero de diferentes maneras pues o sea ya lo hemos explicado verdad por ejemplo agarrar dinero de de los votos de la deuda anticipada pero el gran business de llegar a la presidencia para estos dos partidos fue transar con el estado con el gobierno con el presupuesto las adjudicaciones a ver yo te doy este este puente haceme estas casas aquí haceme esta carretera o sea las licitaciones pues que se adjudican allá hay una cantidad de enorme dinero ese fue el mecanismo de los areneros y del frente para hacer plata entonces es lógico que en determinado momento estos partidos mueran pues y eso es lo que realmente espera la población salvadoreña bueno preguntas soy dominicano y admiro los salvadoreños por tener un presidente como bukele felicidad salvadoreño juana brea renato martínez dice saludos romeo vamos a ver quién más juana bueno juana brea ya la leí hernán menjibar dice la cola champán si existe en serio vaya pero vaya pero ya no está de moda no o si digo si si existe todavía cambio democrático si existe por ejemplo el pcn pero ya no está de moda hola romeo los saludos desde texas siempre veo sus vídeos será que usted me puede abogar abogar dice para que o si se o si se si sería correcto nombrar hijo meritísimo en la asamblea al señor frank rubio no sé pienso que sí es una buena idea miren nombrar a frank rubio como hijo meritísimo del salvador es salvadoreño obviamente no tiene descendencia salvadoreña si si es frank rubio quiere sacar los papeles nadie se los puede negar porque él tiene una partida de nacimiento del salvador por lo tanto puede proceder bueno saludos desde washington dice darwin amaya también carlos pérez dice saludos es del salvador maradiaga hola romeo cómo estás bien gracias maradiaga carlos vigil saluditos romeo desde san francisco california ricardo figueroa expulsaron a joel por no darle ni cinco de lo que gastó en campaña si no no le iban a dar nada a carlos a carlos a este señor joel digo joel sánchez no le iban a dar nada o sea al contrario le sacaron es que es la estrategia de los areneros hicieron campaña con el dinero de él y quedarse con el dinero de la deuda anticipada y esa es la que se están peleando eso es lo que están haciendo juan barraza saludos desde ontario canadá carlos aguilar dice también mensaje cancelado carlos carlos flores saludos desde houston walter sorto dice con ese gusto nos vamos a quedar dice de ver presos a esos mañosos traidores ya que están fuera del país esa esa será su cárcel donde ya no podrán salir como funes y serén ciertamente yo creo reinaldo lazo cruz saludos también dice reinaldo cordiales desde montreal canadá cuando te regresas al país más cool del mundo romeo gato roy yo cualquier momento me voy para el salvador he ido seguido al salvador y me gustaría vivir el salvador obviamente sí pues o sea es que usted no ha vivido aquí pues con eso le contesto todo fidel ara dice saludos romeo desde aquí dentro de los ángeles bueno saludos fidel ara misael castro cómo estamos primo águila contreras saludos rome desde pomona bueno aquí cerca el si me quía romeo saludos saludos desde australia dice mire desde australia siempre esperando tus vídeos noticias hernán jorquera jorquera es el apellido carlos méndez dice desde guatemala saludos emilio méndez siempre escucho tu programa rosa reina saludos desde oakland california gerardo perez saludos romeo desde puerto rico dice romeo por qué no vienes a la toma de posesión de lord bukele sí podría 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 ir creo que sí creo que estoy pensando ir lo que pasa es que no sé si voy a poder congeniar algunas cosas de mi agenda para poder ir pero encantadísimo realmente bueno ojalá que me manden una invitación o si no desde el palo de morro que está por ahí me voy a subir probablemente desde ahí vea eso no porque la verdad que son cosas históricas ob avalos saludos desde nueva york romeo felicidades por tu programa y muchas bendiciones grupo son latino estuve en dominicana está duro también hablando de hablando del salario mínimo carlos flores que diga carlos a de los nombres que van a expulsar sola joel mencionó ciertamente juan bravo saludos desde españa reinaldo lazo cruz romeo estará presente el 1 de mayo don dinero saludos desde tijuana buen contenido misael castro aquí estamos en bakerfield california dice a ver quiero ver preguntas preguntas los saludos está bien muchas gracias a todos ustedes la verdad es que es importantísimo que hablemos sobre los temas que podemos despejar algunas dudas que podemos despejar desde aquí no desde este momento o sea por lo menos humildemente darles mi opinión respecto a este tema yo sí creo que cuando dijo un amigo ahí miren por qué carlos a de no dice a los que va a expulsar pues sí porque es un sombrerazo nada más solo es nada más como para decir nos vamos a poner duros nos vamos a poner firmes aquí aquí van más dictadores que quien dicen que es dictador o sea esos tipos si salieron dictadores pues o sea es el lenguaje amenazante en contra de los militantes del partido en contra de aquellos que se atrevan a criticarlo eso lo hace para que no lo critiquen eso lo hace para que nadie le pida ya el cargo a carlos sabe que por cierto dijo que me iba a extraditar de aquí a eeuu también junto con una abogada y junto con un señor que tiene un programa aquí en los ángeles ese programita ese vídeo lo subí recientemente y las reformas van o no van las reformas a la constitución me imagino creo que podrían ir y deberían ir algunas reformas no sabemos todavía pero deberían que están listas yo sé que están listas que deberían de impulsarse reformas si deberían de impulsarse reformas a la constitución porque es importante modernizar la constitución bueno juan joya dice saludos romeo desde maryland siempre veo tus noticias saludos romeo soy una fiel seguidora de tu programa dice hilda vicente gerardo pérez romeo cuando actualice su wow se me fue ese chat bien rápido es que va rápido el chat bueno romeo leemos eres una gran persona como ser humano muchas gracias muchas gracias juan rivera carlos aguilar romeo el salvador está bien chingón ahora yo fui en marzo si es que miren como les digo obviamente que hay cosas si ustedes se fueran a guatemala si se fueran a honduras si se fueran a cualquier país de centroamérica van a ver que el costo de la vida está difícil aquí está difícil aquí está difícil el 3% ha subido la inflación aquí en eeuu si antes ibas con 200 dólares hoy tienes que ir con 300 dólares para agarrar la comida no crean que está fácil y la vivienda todo en el salvador también pero hoy tienen una joya tienen hoy tienen seguridad antes estaba difícil y también los mareros lo renteaban a uno es que esa es la diferencia si si no quieren apreciar eso bueno pues o que no sé si no quieren apreciar realmente lo que significa vivir en paz o sea no sé algo está pasando mal en su cabeza pues aquí hay muchos hechos delictivos y la vida es cara y hay un montón de cosas raras aquí ahora allá en el salvador hay seguridad y no es sólo el salvador el que atraviesa una crisis económica peor ahora con lo que les dije con lo que arranqué vamos a ver ahora lo voy a repetir que hay más personas irán acaba de iniciar un ataque contra israel lo que podría desencadenar una cuestión inimaginable en el medio oriente bien que va a repercutir eso en el costo de la vida problemas económicos más entonces digo pues hay que apreciar realmente lo que se ha hecho yo creo que el presidente de la república peor es que tuviéramos el país de antes si o no a estas alturas tuvieran ni arena ni el frente hubiesen arreglado el problema económico del país y tuvieran por encima o más encima el tema de la delincuencia de la inseguridad la zozobra el miedo se ha arreglado un problema crucial para la inversión en el salvador eso es importantísimo yo creo que hay que apreciarlo sinceramente tres dólares hasta cuatro vale una pupusa aquí tres dólares hasta cuatro vale una pupusa aquí en el salvador no vale eso en el salvador no vale eso solo para ponerles un ejemplo podría comenzar a apreciarles realmente cómo es el costo de la vida aquí versus en el salvador claro hay restaurantes caros allá aquí también no crea que aquí una salidita la va a hacer con 150 dólares no 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 es más solo quiero que reflexionen un poco realmente miren solo quiero que no se dejen contaminar por las personas que de oficio son pesimistas y que de oficio solo pasan criticando la situación económica pero no valoran los cambios importantes ellos creen que uno no se va para el salvador o sea porque ah no porque está caro no es que miren hay otras situaciones muchas situaciones que amarran a los salvadoreños aquí por ejemplo sus familiares porque ya se establecieron aquí pero hay muchas personas que se están yendo para el salvador yo soy testigo mucha gente llega a preguntar lo que se llama el menaje que es como preparar todo para irse al salvador porque se quieren ir para allá hay porque se quieren ir para allá pues porque sinceramente aquí la vida no está fácil pues me explico todo eso 399 aquí en oxnarr dice a ver silvia herrera en oxnarr me acabo de comer dos va casi cuatro dólares dos pupusas dice ahí silvia herrera en el área de la bahía las pupusas valen cinco cada una señores en el salvador me están oyendo o sea para que vean pues yo comprendo la situación y agradezco sinceramente a todos ustedes yo les tengo mucho cariño obviamente a todas las personas que desde el salvador me ven pero valoremos un poco eso pues 150 se gasta en el carguage hoy romeo dice no sé la gente ha comenzado a tirar precios ahí para que vean aquí en australia la pupusa vale 12 dólares hay gente que vende cinco dólares para que vean lemus eres un títere de bukele alex meléndez para que vean soy títere de bukele imbécil pero bueno o sea estos son de los que de oficio pues anda buscando desprestigiar criticar este alex meléndez no ha de trabajar ha de ser algún pedigüeño que anda por ahí queriendo ganarse la vida queriendo pasársela suavecito no hay que trabajar hijo hay que trabajar ojalá vuelva a escribir bueno y así sucesivamente pues en el salvador cuando fui con unos 60 me comí tres pupusas y una soda en italia con cuesta tres euros la pupusa alguien que vive en italia está poniendo ese dato para que vean pero bueno es lo que hay en todos los países centroamericanos está cara la vida antes que me enoje más bendiciones para todos ustedes aquí en aquí en long island las pupusas cuestan tres cincuenta yo fui en el yo fui al salvador en a ver junio creo que fui ya va a ser un año si yo fui a un lugar y comí junto con mi familia comimos como por 10 dólares más o menos aquí no lo dejan entrar a un restaurante si lleva 10 dólares así está la cosa pues y vale mil ochocientos dos mil dólares un apartamento de una recámara prácticamente vale dos mil quinientos hasta tres mil dólares alquilar una casa comprenden en miami comer unas personas cuesta 22 dólares dice jose ver ríos en miami 22 dólares una persona vaya a meterse a un dennis aquí eso cuesta roba una pregunta el presidente bukele podrá ir por un tercer mandato no sé no sé él ha dicho que no no creo no creo que podría ir alguien del partido bueno sí pues podría ir otra persona en australia cuatro dólares y venden el curtido y la salsa por aparte ajá verdad saludos romeo desde perú todos los salvadoreños y para ti también dice crees que la claudia ortiz está haciendo campaña anticipada sólo está llamando a la atención la atención dice de tanto yo yo claudia está preparando su candidatura ella cree que puede ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones fíjense ustedes pero pero lleva esa visión faltan cinco años alguien me va a decir es que romeo ni ha comenzado el segundo periodo del presidente sí pero esa es la meta que lleva ella esa es la que se ve la que la oposición ve más potenciable pues para ser candidata a la presidencia y ella se lo ha creído pero bueno por eso es que ella está haciendo lo que está haciendo justamente bueno mis amigos vamos a ver llevamos 27 minutos conversando con ustedes lemus se ha dado una tendencia que muchos salieron del salvador hoy con nuestro presidente no sé probablemente los que deben algo allá no sé yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo al presidente eso eso no lo no lo podemos negar los familiares de los delincuentes le tienen miedo los corruptos le tienen miedo los muchachos que no tienen pintada las letras pero que han colaborado con ellos le tienen miedo los que tienen juicios ahí en la sección de propiedad de la corte suprema de justicia le tienen miedo romeo aquí en los ángeles fui a un restaurante por seis pupusas 30 dólares romeo lemus milagro navas podría ser candidato a la presidencia en cinco años claro claro puede ser saludo romeo desde aquí desde nueva york las pupusas a tres setenta y cinco un aplauso para ustedes ahí están ahí están dando la muestra realmente o sea es que no es fácil la vida aquí en eeuu ni en cualquier parte del mundo en el salvador todavía se encuentra tres por un dólar las pupusas dice ángela rosales la claudia ortiz debe de estar loca por competir contra bukele salomón guillén a dice wilfredo serrano no salomón guillén dice muchos mareros se fueron cierto muchas personas han salido huyendo después del triunfo del presidente porque eran algunos eran mareros o muchos son mareros y han logrado salir con suerte han logrado salir esperando que haya cambio de gobierno para regresar esperando que arena regrese al poder o el fmdn regresa al poder para poder regresar porque para ellos todos los que están presos en el secot son inocentes así para decirlo francamente son inocentes acá en nueva york pupusa valen tres cincuenta más tips o sea el tips imagínense ustedes en washington dc son cuatro dólares cuatro cincuenta de dólar en washington imagínense ustedes luz martínez muchas gracias por el dato bueno este este no aquí en aquí en searon un vaso de 20 onzas de horchata vale siete cincuenta cierto y eso vale aquí miren sólo para terminar este en vivo con ustedes les quiero contar algo cuando yo vine aquí hace ocho años yo me fui al centro obviamente en el centro de los ángeles dije voy a conocer el famoso corredor salvadoreño saludo para todas las personas que me están viendo de aquí de los ángeles california corredor salvadoreño bueno y si es bonito porque ahí se encuentra pase pase y todo lindo pase se encuentra es ese lenguaje yo dije por ser salvadoreños pues si tal vez más barato no hombre yo dije aquí quizás dan más barato porque son salvadoreños y son con nombre para nada olvídese no con la calidad del salvador y carísimo todo no tienen compasión muchos salvadoreños o sea no yo sé pues que la vida es cara no y los insumos son caros pero a veces dice bueno pero que no me suena que que una pupusa cuatro dólares o sea pues los ingredientes más el poquito de masa no sé me explico todo eso entonces yo dije no ya no vuelvo a ir y la verdad que no he vuelto a ir realmente ahí un coco aquí vale ocho dólares un coco vale ocho dólares y no les miento bueno hablamos de economía ese es el este es economía popular estamos haciendo economía estamos haciendo una charla económica sobre cómo están el costo de la vida allá versus el costo de la vida aquí se gana más aquí siempre dicen eso sí pero se paga más aquí que eso es lo que hemos estado viendo en este programa hola muchos saludos romeo desde nueva york dice efraín cruz en un zulután están a una cora la cada pupusa va hay que ir a traer pupusas a un zulután congelarlas y venir venirlas a vender aquí ahí está el business ahí está el negocio un mango aquí en nueva york vale tres dólares en huichita kansas tres cincuenta es el precio de una pupusa y el vaso de veinte onzas cinco dólares de la bebida diez vale el coco en maryland un abrazo para ustedes muchas gracias por haber estado con su servidor la verdad es que me ha divertido mucho me ha gustado mucho su respuesta me gusta que retroalimenten realmente aquí en nueva york un mango vale dos cincuenta dice que retroalimenten con sus datos con su información porque la gente que está en el salvador nos está viendo yo por eso digo y cierro con esto miren aprecien realmente lo que tenemos hay que luchar sinceramente hay que buscar realmente pues si ustedes creen que aquí la vida está más fácil no es cierto está dura está durísima después de ocho años casi de vivir aquí les puedo dar fe de eso y amigos nos vemos en la próxima muchas gracias por haber estado con su servidor la verdad que se les quiere mucho se les aprecia mucho compartan este programa dejen sus comentarios y si quieren ustedes entrar a la tienda de los que me están viendo de romeolemus.com bueno ahí pueden hacerlo y colaborar con este programa pueden apoyar este programa esa es una manera de cómo la pueden hacer adquiriendo algunos de los productos que se encuentran en la tienda de romeolemus.com en vez de decirles me mandan cinco pesos salud pues a la tienda de romeolemus.com